Ahí va el simulacro ¿Cómo que se llama ese tema? Que después nosotros hicimos Voy a la equilita Ah, eso es de Don Miguelo San Francisco de Macorís Llevo la bailita Llevo la bailita Yo le voy a decir a Elisaúl Allí en el máster Ponme la maqueta Ponme la maqueta Ponme la maqueta Ponme la maqueta Vamos a ver la maqueta Vean, es el edificio Esa es la maqueta del edificio De Silvio Durán ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es dirigir a Corazán Y todos los barrios de Santiago Sin agua Sin water ¿No tienes agua? No tienes odio Y miren lo que está invirtiéndose Todo el dinero Ahora viene pregunta Ayer le dio 20 millones de pesos A los ingenieros Que están construyendo El acueducto de Cienfuegos Ayer Ayer Un cheque Pero hicieron una clara Pues 20 millones Pero fueron 25 millones de dólares De dólares El bit Oye Para hacer eso Óyeme 25 millones 20 millones de pesitos De hediondos pesos dominicanos 20 millones Y él tiene 5 años Y él tiene 5 años Que le dieron 25 millones de dólares Para construir esa vaina ¿Ustedes saben dónde están los cuartos? Ponme la maqueta Ahí es que están los cuartos De todos los robos Y toda la travesura Y todo lo que hay en Corazán Todo lo que hay en Corazán Miren a dónde van a ir los cuartos Esa es la torre De Silvio Durán Después Que nunca había presentado Una letrina En su vida Y miren la maqueta Hacia apartamenticos De una y dos habitaciones Apartamenticos Torre monumental Se va a llamar La torre monumental Si va a competir Si va a competir con el monumento Porque está en esa área Míralo ahí Los cuartos de Corazán Cuando esté determinada Va a ser la más alta De Santiago Esos son los funcionarios De PLD Los funcionarios Los niños lindos De Danilo Medina Está querido Él con Danilo Están aspirando Por eso Más visas Más visas Más problemas de visas Por eso que hay mucha gente Loco con este programa Porque que nosotros dijimos El único secretario El secretario general Que le conviene al PRM Se llama Leonardo Faña ¿A quién está llamando La embajada norteamericana ahora? A Leonardo Faña Como nosotros dijimos El que tiene que ser del PRM Pero Hipólito Mejía Que canchanchan de Danilo No lo quiere Está trabajando Para la hija de él Para que Danilo Haga con la hija de él Y con él Lo que le dé la gana Perremeísta Es Faña Faña y Fer y Silencio Si no acuéstense Van a seguir En la oposición Y los de arriba guisando Carolina no sabe nada De esa vaina Bueno Hablando de Danilo Medina En la ciudad de Nueva York El grupo denominado Equipo Los Seis Hizo una encuesta En el Alto Manhattan Lugar de mayor concentración De criollos en todo el mundo Y la mayoría rechazó La reelección Del actual presidente De la República Dominicana Danilo Medina Durante el sondeo Se escogieron al azar 311 dominicanos Durante los días 9, 10 y 11 Del presente mes En las avenidas San Nicolás Broadway Nagar Sherman Dickman Y las calles 175 181, 204 y 207 Tomando en cuenta El perfil Acento al hablar Sin importar Sexo Afiliación política Edad Nivel académico Color Profesión y religión Y se le hizo La siguiente pregunta Usted como dominicano Vota en las elecciones De la República Dominicana Si Está usted de acuerdo Con la reelección Del presidente Danilo Medina Aquí están los datos La inferencia La cantidad De 213 Es decir 65.27% De quisque Ya nos dijo Que no Que no está de acuerdo Con la reelección De Danilo Medina 89 El 28.62% Expresó que sí Y el 19 El 19 Y 19 Es decir 6.11% No quiso contestar ¿Qué por ciento Fue que dijo que no? 65.27% El que ellos dicen El 28% Ellos dicen Ellos dicen Que tienen 67 De popularidad Si Que se tiren Asustados Nadie no encuentra Que hacer En las últimas Dos elecciones El partido De la liberación Dominicana Ha perdido En esa urbe Que tiene más votantes Que 17 provincias Separadas del país En Nueva York Vota más gente Atención a la diáspora Pónganse duro Para que saquen Estos gobiernos De aquí De dominicanos Estos gobiernos malos Pónganse duro En Nueva York En Nueva York Ustedes son más fuertes Que Santiago Rodríguez Que Montecristi Que Dajabón Que Pedernales Hay más gente allá Ustedes tienen Allá hay más gente Que en esa ciudad Que en esa provincia Yo le estoy diciendo Hay más votantes Creo que en Valverde Que la provincia Valverde Sí Valverde Que la provincia De la línea Ninguna En ninguna provincia De la línea Hay más votantes Que en la ciudad De Nueva York Pónganse duro Juan Montero Cada vez Un movimiento ahí Lánzate algo Que te vamos Cásate con la gloria Que de aquí Te impulsamos Manuel Tineo De aquí te impulsamos Pónganse Cásense con la gloria Pónganse a ser los grupos Para que podamos sacar Este país De este estel colero Para que haya Una nueva república Una nueva prensa Coño Cuántos periodistas Vendidos Que no lo sigan Utilizando ustedes Solamente para mandar divisas Para este país Para explotarlos Para mantener A este país Y que sepan Los que viven Fuera de este país Que sepan Los que viven Fuera de este país Ustedes ven Como está Venezuela Con la crisis De comida Y de dinero Eso puede llegar Aquí próximamente Óyeme Eso no es aquí Por ustedes Nosotros no estamos Peor que Venezuela Por las divisas Por ustedes Por las remesas Los que viven Fuera de aquí Que mandan Que les resuelven El problema Uff Ustedes no saben Los problemas Que ustedes les resuelven A la república dominicana Los que viven Fuera de este país Los políticos No se lo dicen Roberto No Serán ellos pendejos Y ya le quieren Dar caramelito La fortaleza La fortaleza La fortaleza Que puede alcanzar Cualquier grupo Si En esa parte Se lo estamos diciendo Bueno Se lo estamos diciendo Y otra cosa Y ya le comienzan A dar caramelito Para comprarlos A los que viven Fuera del país Lo viste en el discurso Ya dijo Danilo Medina Dice que le va a dar Que le va a dar Que seguro médico Pero no tenemos Nosotros seguro Usted tiene seguro Usted tiene seguro Del gobierno no Y cuando usted fue A que le pasó Que usted se hizo Un examen Hace un mes Ay padre Cuanto usted tuvo que gastar Con seguro Con un seguro médico Privado Si yo tengo seguro Y gasté 6500 pesos Yo tengo un seguro En exámenes Porque me hice un completo Yo tengo un seguro Eso se llama Primera ARS Humano El de Humano Tengo ARS también yo El de Humano El Royal de Humano O sea que el gobierno Me ha dado seguro A mí ni a él Que estamos aquí No, no A su cuento de Danilo Dice que le vamos a dar seguro A los dominicanos Y un fideicomiso Para los que quieran Venir a construir su casa Es que Danilo sabe Que ustedes Que en ustedes Principalmente Nueva York Hay más votos Que una cantidad De provincia De aquí Por eso los ameman Y los allantan Para que se lo sepan Eso es ameme Eso es de que es seguro Pero les reitero No tenemos nosotros seguro Y le van a dar seguro A ustedes Que están en Nueva York No se dejen Engañar Caramelito envenenado Sigan tirando para adelante Así mismo No lo dejen solo Elisaúl Ponme la foto Del ranking De como está La República Dominicana En corrupción En una Entrevista Que hicieron En una encuesta Que hicieron hace poco Pero me diga Te la mandé Al Whatsapp ¿Dónde? ¿Dónde lo hicieron David? A nivel latinoamericano Sí, sí A nivel latinoamericano En los países Y hacían una pregunta Que dice lo siguiente Roberto Te voy a buscar la foto Vaya buscando ahí Que se la envía A mi hermano Elisaúl Parece que él está solo hoy Mírala aquí Mírala aquí La pregunta Dice Has pagado un soborno Para acceder a servicios básicos En el último año De las personas Que han accedido A servicios públicos En México El 55 El 51% Dijo que sí Mírala ahí la encuesta Ahí está el gráfico ¿Y nosotros en qué lugar está? Segundo lugar De cada 10 Roberto De cada 10 5 La mitad Han dicho A República Dominicana Que pagaron un soborno Para acceder A un servicio básico ¿Y quiénes ponen eso? ¿Y qué programa pone eso? Nadie Nadie lo pone Búsquenlo a todito Nadie pone eso Busquen a todos los programas A ver si el plume burro Que nosotros hablamos Que la prensa está comprado aquí Es que Eso es latino barómetro Míralo ahí Oye Me he seguido de Perú Panamá y Venezuela Estamos por encima de Venezuela De Panamá y de Perú O sea que La República Dominicana En segundo lugar Segundo lugar Al lado de México Que es un país corrupto De arriba abajo Ay que La situación mexicana Está terrible Terrible Y nosotros estamos En segundo lugar Oiga eso En todos los malos Nosotros estamos En los primeros lugares Encabezando Estamos bien Vamos bien Esto puede seguir mejorando Pero vamos bien Que puede seguir Que puede seguir mejorando O empeorando En su defecto Pero nuestra sociedad Es tan fuerte Que dice Descartan que el sistema De salud Haya colapsado Y aquí hay sistema De salud Colapsó hace tiempo Pero que si aquí hay Pero que si aquí hay sistema De salud Pero que si la ministra De salud Tu amiga Usted es tú El que no sirve Quiere decir Tu amiga Altagracia Toda la brava Con toda esa gente Antes Toda esa gente Porque como dice Davía Toda esa gente Era recalcitrante Cuando el PLD No había llegado al poder Y los últimos Aletazos que dimos juntos Fue en el primer gobierno Del PLD Que fue el mejor gobierno Tati Guzmán Marcelino Que fue el mejor gobierno Que ha tenido La República Dominicana En los últimos 30 o 40 años Fueron los primeros Cuatro años De gobierno Del PLD Eso fue un gobierno Tienen una sombra Ahí esa privatización Roberto La privatización Lo único Esa sombra negra Pero Le entregó Le entregó Tantas empresas Delictivas del Estado Al sector privado Orquestado Por los delincuentes Eso fue un plan Mal concebido Por empresarios Para engañar al Estado Que ahí es que entro Cuando yo le digo a ustedes Que de aquí nada más se habla Antonio Isaconde Con un grupo de empresarios Le vendió a Lionel Que Lionel estaba enfocado En la globalización En ese sueño Porque yo recuerdo Que yo fui en una ocasión Hablar con Lionel En un conversatorio En la Pucamayma Y Lionel decía Que el que no se involucraba En la globalización Se iba a quedar afuera Decía Lionel Recuerde que estaba ahí Yo lo recuerdo Lo recuerdo como ahora Lo recuerdo como ahora Entonces Cuando Con ese boom De la globalización Viene Antonio Isaconde Ahí fue que le presentaron Al Monaguillo A Francisco Domínguez En Pucamayma Antes de eso Antes de eso No porque fue él Que se presentó En Pucamayma No Domínguez Brito Se le presentó Él a Lionel Si yo sé Recuerda que en el 86 Poca gente sabía Quién era Lionel En el 96 Porque sabíamos La gente que estaba Involucrado En el tejemaneje Sabíamos 94 o 96 Lionel comienza a conocerse El mundo El mundo comienza Cuando Don Juan Lo lleva de candidato A vice Pero antes Lo que Hurgábamos Lo que andábamos En la vaina Era que sabíamos Vendiendo el periodiquito La vaina Porque dirigía el periódico Vanguardia Porque escribía Las internacionales Del periódico Y también Lo que seguíamos Lo que siempre hemos seguido A vos Sabíamos el concepto Que vos tenías De mucha gente Y de Lionel Entonces tenía uno De Lionel Porque hubo una ocasión Que Lionel Fue electo Candidato Para ser regidor Don Juan No quiso Después fue Para ser diputado Y Don Juan No quiso Cuando diputado Don Juan Dijo Déjenlo ahí Tranquilo Que sea Una Una reserva Una reserva Una monedita De oro Le echó su piropo A Lionel Entonces Poca gente Sabía Que era Lionel Entonces Gobierno Gobierno Bien decente Con toda la ley Con esa sombra Fueron Los primeros cuatro años Del PLD Pero Comenzó la modernidad Pero cáspita Vino Lionel En oposición A mi me dio Yo dije No jodimos Pero acuérdate Que yo te dije David No jodimos Cuando vino Lionel Dije que él Era vinchista Y que aprendió Unas vainas De Balaguer De Balaguer No jodimos No jodimos ya Si aprendió algo De Balaguer No jodimos Porque el que lo sabe Todo Y está todo escrito Es Juan Bosch Y él se enfiló Por la forma De gobernar De Balaguer Yo traje ese libro Aquí Antología Corrompieron a todo el mundo La antología La vaina Porque El 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 Remanente No El tipo La referencia De Balaguer Es Maquiavelo Coño La referencia De Lionel Tenía que ser Debió ser Juan Bosch No podía salirse Ustedes no recuerdan En el primer gobierno De Lionel Lionel se apareció En manga de camisa Remangado A una obra En la capital Y Lionel dijo No se sorprenda Que así Que nosotros Vamos a gobernar Como Juan Bosch Se olvidó de eso Hoy a los tres días En el próximo gobierno Nunca volvimos a ver A Lionel En manga de camisa Trajeado Y nunca volvimos A ver a Lionel Cerca de los pobres Nunca más Siempre Pepillito Entonces ahí Comenzó a juntarse Con Pepín Corripio Con los Azuri Con los Isaac Con Antonio Isa Con los dueños del Este Los Bichini Con los Bichini No y el otro El hotelero Ah ok 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 Rainieri Comenzó ahí A salir en foto Con Rainieri Con Julio Iglesias El jet set En el jet set Se metió al jet set A nivel de helicóptero Se metió al jet set En helicóptero En el maño A nivel de torres Y como ustedes me dicen a mi Que Danilo Medina Siendo presidente Y siendo un sanjuanero En San Juan Se está pasando más hambre Que el diablo Bueno Y en Pedernal Es la ciudad Es la provincia Más pobre De la República Dominicana Ahí te han izado ya O sea Oigan esto Ahí te han izado ya Oigan esto Pocos problemas Pasan en Pedernal Con esa mezcla Sí David Pocos problemas Un presidente sureño Y el sur Es la parte más pobre De la República Dominicana Ya comenzaron a desarrollar El turismo Pero No lo sabes Cuando yo estoy hablando De vainas serias No lo sabes Entonces ahí yo cojo cuerda Después lo digan Que yo soy un viejo Que acá rabia Domínguez Brito La última De Domínguez Brito Ah pero para decir Cómo fue la vena de Domínguez Brito Ah ok Para entrar inmediatamente Fue en el centro español Que estábamos Estábamos en el centro español En una reunión con Leonel En una actividad con Leonel Domínguez Brito Que venía de estudiar Fuera del país Se le presentó Cualquier cosa presidente Yo Acabo de llegar El partido me tuvo en cuenta Yo soy un cuadro Es un dirigente del partido Soy hijo de La profesora Porque la madre de él Era la conocida en el PLD Su mamá Que era una profesora Que es una profesora Una mujer Óyeme Y nada más Con todas las de la ley Y entonces el güey se vendió Yo soy hijo de fulana Con una vida De Tanto así amigos televidentes Tanto así amigos televidentes Que en ese primer gobierno De Leonel Antonio Fernández Reina El mejor gobierno del PLD Y el mejor gobierno De los últimos 50 años De este país Cuando se dio inicio Al año escolar Leonel Fernández Leonel Fernández Inició el año escolar En Santiago En la escuela Que dirigía La mamá De ese señor Aquí no se habla Acaba ya Que es El UFE El UFE Ulises Francisco Españate Ahí fue que usted Entronando Boche Que un guardia Le puso Dígalo usted Dígalo para que sepan El brazo en el pecho Y le dije ¿Para dónde va? Mire carajo Yo le dije Mire carajo Este es un gobierno Coño del PLD Coño del pueblo Y de Juan Boche Se acabó esa vaina Coño que los guardias Eso eran los 12 años Váyase de ahí Y retumbó Y retumbó Esa voz En aquel escenario Que le estaban Parando también A doña A doña Ligia Madamelo Que era la ministra De educación Y dijo Y dijo Y cuando entramos Nosotros Y dijo Leonel Fernández Tranquilos Compañero Compañero Pase Compañero Oiga Compañero Pase Compañero Este es el gobierno Del pueblo Este es el gobierno De Juan Boche Yo hablando caballero El aspirante A la candidatura Presidencial Del partido De la liberación Dominicana Francisco Domínguez Brito Confirmó que recientemente Los dirigentes Que buscan la nominación Por ese partido Se reunieron Con el presidente Danilo Medina En Palacio Para pedirle permiso Y así es que tú crees Que la gente Te va a acercarse Leónel no ha ido A pedir permiso Que se va a sumar A tu proyecto De nación Si usted no tiene pantalones Para tener una candidatura Mero va a tener pantalones Para dirigir el país El mejor referente De él es Danilo Medina Que le renunció A Leonel Fernández Y le dijo Me voy solo Me voy Y cuando Leonel Lo machucó Le dijo Me venció el poder Y siguió pa'lante Y siguió pa'lante Pero terminó siendo Un sinvergüencita también Uno más Porque cuando Cuando lo chocaron A él Que día en el PLD La gente Que iba donde él Incluyéndonos nosotros Y no he pasado factura A la zarazota ya Porque nosotros No pasamos factura A la zarazota Cuando él veía Que iban Escondido La gente A verlo A las otras oficinas Nosotros íbamos Y entrábamos Con la frente en alto A la zarazota Y a la Lincoln En sus oficinas Y siempre nos revisó Nos esperó Carlitos Y toda esa gente Sí A Carlitos A Carlitos que diga Si nosotros algún día Lo hemos llamado O le hemos dicho algo O le hemos mandado Un mandado Y aquí están los teléfonos Y aquí están los teléfonos De todos Hay que predicar Con el ejemplo Aquí no se predica La moral En calzoncillo La última vez Fue en el 2012 Que pasamos por allá Y nos recibieron Las hijas de Danilo Todo el mundo Las hijas de Danilo En la zarazota Amigos Una anécdota Antes de irlo Danilo Medina Porque esa cantidad De gente Que están con Danilo En una ocasión Se lo fueron con Leonel En la reelección Del 8 Sí Cuando Danilo Dijo que lo venció El poder Y Danilo Medina Refiriéndose A Monchi Fadul Dijo En su discurso De cierre de campaña Que yo estaba ahí Como presentador De la actividad En el Bajo En la arena Del Cibao Y Danilo dijo Que el que se vende No sirve Ni de este lado Ni de aquel lado Ni para que se le vendió Ni para que le compró Refiriéndose a Monchi En una ocasión Recuerda Que nos juntamos Con él En la capital Y yo le dije Licenciado Aquí es donde usted Le dio ese rolling Y dice él Miren Aquí había gente Que me decía Que si se tiraba Que si Si yo me tiraba Por el puente Ellos se tiraban Detrás de mí Y ahora Ahora me Dijeron O sea Ahora Entendí Ahora me engañaron Ahora me dejaron Suelta ¿Sabes lo que nosotros Le contestamos? Cuando usted Vaya a tirar Avise Lo que nos vamos a tirar Nosotros primero Esa es la relación Que nosotros tenemos Con el poder Y no lo utilizamos Ni lo utilizaremos Nunca Esas son Nosotros somos Peledeístas Porque vos Prometió Que el partido Iba a continuar La obra De Juan Pablo Pablo Duarte Y aprendimos Con Don Juan Que a la política Se va a servir A servir Se nos vamos A la política No se va a buscar Llévatelo Llévatelo Que no se va a callar Ah no Yo no se hago No lo dejo